¡Buenos días, chicas! Esta es la situación. ¡Ay, Loreta! ¡Miren, miren! El momento de preparar una mascarilla para este pelo ha llegado. ¿Cómo ven? Miren, los ricitos todavía. Miren, miren. Miren eso. Miren ese pelo. Esos fueron unos ricitos que yo le hice al pelo. Te dejo el enlace para que veas cómo hice esos rolitos. Y nada, chicas, ahora vamos a preparar una mascarilla para el crecimiento del cabello. Vamos a comenzar a preparar esta mascarilla. Para ello vamos a necesitar un tratamiento cualquiera. Yo estaré utilizando este tratamiento. Y tomaré 4 cucharadas, chicas. Esto es, chicas, aceite de... Esto es aceite de oliva con romero. O sea, esto es un macerado de aceite de romero. El romero es muy bueno para estimular el crecimiento del cabello y voy a estar utilizando una cucharada de este aceite. Ahí lo voy. En este tratamiento también podemos agregar cualquier otro aceite que es bueno para el crecimiento del pelo. Buscando entre mis cosas encontré, miren, se me había olvidado lo que es este macerado de aceite, un macerado de lavanda. O sea, aquí está. Nosotras podemos preparar nuestros macerados para utilizarlos cuando uno quiera. Lo importante es que cuando estemos haciendo un macerado que todo quede debajo del aceite. De esa manera no va a crecer absolutamente nada. Si dejamos la hojita, el palito, las cosas fuera del aceite, esto puede contaminarse. Vamos a iniciar a utilizar lo que son esos macerados. Yo tengo una botellita y cuelo eso, chicas. Vamos a colar esto. Bien, como ven, no preparé mucho aceite y pongo la fecha y el nombre del aceite que es, para que no se confundan. Voy a agregar, voy a aprovechar, voy a tomar como media cucharadita, la cucharadita de lavanda y la dejo ahí tranquilita a que se escurra bien lo que es esto. Aquí ven, chicas, más o menos, media cucharadita de aceite de lavanda. Podemos utilizar recino o cualquier otro aceite que son buenos para estimular nuestro crecimiento del cabello. Otra de las cosas que estaré agregando es el espíritu de canela, mi amor, te voy a dejar el enlace para que tú veas como preparo el espíritu de canela y lo que es el extracto de cola de caballo. Este yo lo tengo como ortiga y cola de caballo, chicas. De esto yo estaré tomando. Lo importante es buscar botellitas cuando preparamos este tipo de cosas que cierren bien para que el alcohol no se evapore. Yo voy a tomar más o menos, miren lo concentrado que está esto, miren el color de este espíritu de canela, mi amor, miren. Una cosa tremenda. Déjame mostrarte. Yo tomo más o menos esa cantidad que es, más o menos, vamos a ver, un cuarto de una cucharada. Esto tiene, un mililitro tenía. O sea, yo agrego ese poquito. También estaré agregando lo que es la cola de caballo con ortiga. De esta voy a tomar como media cucharadita. Ahora, chicas, vamos a mezclar esto muy, muy bien. Ahí se le acabó la batería. La primera parte de este tratamiento está ya, miren ustedes ven, cuando no mezclamos bien, cómo se quedan las cosas. Ya está preparado. Ahora lo que voy a hacer es que yo tengo siempre como dos envases, chicas. Dos envases porque este tratamiento yo lo utilizo dos veces. Es una cantidad grande. Entonces, yo lo que hago es que siempre dejo como un potecito de eso mismo y voy a agregar en él. Voy a mezclarlo otro poquito con esto. Estaré guardando la mitad del tratamiento, chicas. O sea, dos cucharadas y media. ¿Por qué con los ingredientes que agregue? Pues, por supuesto. Este tratamiento lo podemos guardar hasta fuera de la nevera porque realmente los ingredientes que agregué no contenían agua. O sea, chicas, que este tratamiento no se va a dañar. Por supuesto, te recomiendo no dejarlo más de 15 días por ahí. Lo preparas y en la segunda lavada, en una semana te lo aplicas y listo. A este tratamiento yo estaré agregando otros ingredientes y vamos ahora mismo a mostrarte cuáles. Perdón, a mí se me está olvidando mi cafecito, mi amor. Ay, padre, ya está casi tibio. Ay, 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 ay. Desgreñada. ¿Quién dijo, mi amor, que la vida era fácil? Ahora vamos a guayar, mi amor. Vamos a usar un guayito Lo voy a dejar aquí mismo porque vamos a estar guayando lo que es zanahoria para ti mi amor Y por supuesto jengibre Voy a agregar con este pelín de jengibre Como un dedo de jengibre más o menos ¿Por qué no agregue esto a la mascarilla completa? Porque esto contiene agua y esto agarra y daña lo que son las mascarillas antes de tiempo Vamos a guayar Chica la cantidad más o menos que estaré utilizando Y mezclamos todo muy bien Quiero un olor rico y así queda la masa Y listo chica ya preparamos la mascarilla para mi amor Estimular lo que es el crecimiento del cabello Pero de paso con los ingredientes que contienen Puede también hidratarnos nuestro cabello y el pelo queda bien bonito también O sea, a esta mezcla si nosotros tenemos problemas con la porosidad Podemos agregarle un poquito de esa queratina natural Te dejo el enlace para que veas Si no lo has visto Es muy interesante para las chicas que tienen ese cabello poroso Definitivamente ese tipo de mascarilla Ha logrado en mi pelo, mi amor, milagros Por eso te voy a dar el enlace para que la veas Esta ya está lista para ser aplicada en el cabello limpio chicas Así chica está el día de hoy O sea, está frío, friísimo Por eso hoy solamente te voy a mostrar la preparación de la mascarilla Porque mi amor, yo no voy a lavar el pelo O sea, voy a lavar el cabello Voy a aplicar la mascarilla La dejo como una media hora Y voy a utilizar un poquitito de calor Porque está frío para no dejarlo mucho en el pelo Y nada, mi amor, me dejaré el cabello así Porque anoche yo tenía mucho frío Y como ustedes vieron, está nevando aquí Y no me quiero enfermar grabando y enseñando todo Ustedes saben que me gusta compartir todas esas cosas Pero mi amor, hoy no se va a poder Hoy no se va a poder Nos vamos a ver en la próxima Ustedes me van a excusar que les gustan ver los resultados Pero aquí ustedes pueden ver Mira como está el pelo Y ya yo tengo más o menos Como Como no se, 4 o 5 días, 6 días No se cuantos días tengo Que me hice los rolitos Que te invito a que pases a mi otro canal Para que me apoyes No dejes de apoyarme Y te suscribas Te suscribas y vea los videos Para que apoyes a Loreta Y miren el pelo chica como está Ya se ve un poquito como seco Lo pueden ver ahí Más o menos Pero realmente nada Lo que me voy a hacer es lavar el pelo rapidito Me pongo la mascarilla La dejo un rato ahí Y luego chica No me voy a hacer tweet No me voy a hacer Nada de definición Porque no está frío Yo voy a tratar de secarme ese pelo rapidito Y hacerme un moño Será Y nos vamos a ver en la próxima Chao chica Te recuerdo suscribirte Al canal de Loreta A este Al otro canal nuevo que tengo Y nada Besos y bendiciones Próspero año nuevo mi amor Chao chicas